¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo WhatsApp aquí en el canal y estamos en una partida en el mapa de Oregón 5 vs 4. Gracias, Jesúsito, por darme un poco de suerte y, bueno, en este caso no ser 4 vs 5, la verdad, es increíble, ¿eh? Todas las partidas falta un jugador, se va en un on-ranked, bueno, y todo esto, gente, se penaliza. Quiero decir, todo esto se banea, ¿sabes? Se te banea una hora, 30 minutos, 4 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas. Y, bueno, la verdad, tipo, no sé, sinceramente, ojo, porque tengo gente por aquí, ¿eh? Vale, ha muerto uno. Vale, ha muerto esta, ¿eh? Vale. Vamos a montar, ¿vale? Joder, macho, se ha cargado a todos, tío. Joder, tío. Increíble, la verdad. Se ha cargado a todos ese pavo. Se va a hacer un ace, tío. No. Vale, lleva a Wallhack, sí. Lleva a Wallhack el pavo. Lleva a Wallhack el pavo, sí, sí, sí. Lleva a mierda. It's cheater, guys. It's cheater. Lleva a mierda el pavo, el pavo lleva a mierda. Lleva a Wallhack y a Emot. Lleva a Wallhack y a Emot, sí. Sí, sí, sí. Debe funcionar por trampas. Sí, lleva a Wallhack y a Emot. No hay discusión. Bueno, pues nada, pues un cheater, amigos. El primer cheto, el primer hacker de Vector Gleir, ¿eh? Me ha tocado a una semana después de jugar esta temporada. Llevamos siete, ocho, casi una semana y media. Cuando estéis viendo este vídeo, pues a lo mejor ha pasado, pues, más de una semana, casi dos semanas ya. Pero sí, sí, no. A ver, bueno, este vídeo lo subiré lo antes posible, porque por supuesto es muy importante. Porque, claro, a ver, no tiene nada que ver que empecemos una nueva temporada y que los hackers, por ejemplo, ya no estén. Es que esto hay mucha gente que lo piensa, ¿no, Pablo? Es que ahora, joder, llevo jugando una semana esta temporada y no me ha tocado ningún hacker. A ver, chavales, ya habiendo hacker, de hecho, hace poco vi una estadística, vi una gráfica de que estamos en el momento donde más hackers hay en Rainbow Six, comparándola con todos los años del juego. Estamos en el momento donde más hackers hay. Y, bueno, esto la gente de consola, pues, lógicamente no se enterará, por eso me lo decís mucho y me lo preguntáis mucho de vosotros, que si hay muchos chetos, que si tal. A ver, yo llevo jugando una semana a E3-6, sí que es cierto que yo principalmente juego un ranked, pero también he estado jugando un ranked con amigos. Sí que es cierto que es gente con rango muy bajito, plata, oro, y claro, en este tipo de rangos, pues, no hay chetos prácticamente, porque los chetos suelen estar más en rangos altos, jugando con rangos bajos para bustearlos a esos rangos altos, ¿no? Entonces, rangos bajos, plata, oro, pues, no suele haber nada, y por eso, yo llevo, pues eso, una semana jugando la temporada, no me he encontrado a ninguno, este ha sido el primero, y el pago, pues, está claro que, pues, eso, ¿no? Tipo, está clarísimo, una discusión, es así, ¿vale? Son malísimos los del otro equipo, pero, claro, luego tienes a mi colega, que el cabrón, pues, eso, ¿no? Pues que el cabrón va cargado, va con la puta pipa, ¿sabes? Haciendo, haciendo prefer a cadera con la pipa, ¿eh? Es que es de risa ya, tío, este juego, tío, es de risa la peña que lo juega. A ver, nos lo podemos cargar, ¿eh? Nos lo podemos cargar, pero, claro, tenemos que hacerle el prefer este, ¿sabes? Tenemos que hacerle un prefer antes que nosotros. Esta posición es muy agresiva. Vale. Ok. Bueno, el tío no está abajo. El tío está arriba. Vale. Ojo porque hay otro detrás, ¿eh? Último es el name. Hay que hacerle el prefer, si no... Prefer, prefer, guys. Hay que hacerle el prefer, porque si no... Está aquí abajo el bling. Hay que hacerle el prefer, si no, el pago nos va a matar, ¿eh? ¿Dónde está el tío? ¿Te imaginas que se ha hecho invisible? No me piquea porque tengo la NMG. Ojo de puta, tío. Su puta madre, loco. Está muy tocado el pavo, ¿eh? Es lo HP, es lo HP. Es que está claro, ¿no? No hace falta decir que el pavo lleva mierda, ¿no? Nada, uno para uno. Estaría guay matarlo, tío. Es lo HP, mate. Vamos. No se puede hacer nada, chavales. No se puede hacer nada. El pavo va cargadísimo. Y no se puede hacer nada, la verdad. Es una mierda, ¿eh? Es una mierda. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Lo hemos dejado muy tocado, ¿eh? Muy, muy, muy tocado. Bueno, es lo que tiene, la verdad. Es lo que tiene. Mala suerte. Mala suerte. Fíjate, yo pensando, hostia, son cuatro, tal, no sé qué. Bueno, menos mal, tal. No, en el otro equipo hay un puto cheto. Es la diferencia, ¿no? Es la diferencia. Bueno, es lo que hay. Amigos, dejadme abajo en los comentarios, la gente de PC, lógicamente, si vosotros en esta primera semana de temporada os habéis encontrado algún hacker, ¿no? Porque, como digo, a mí no me ha tocado ninguno. Es cierto que tenéis que tener en cuenta lo que yo juego a este juego. Quiero decir, yo no juego como antes, ranked, a nivel tipo, a rango alto, sino que juego un ranked, o la gran mayoría de veces cuando grabo todos los días juego un ranked, y aparte cuando juego prácticamente todas las noches con gente, o cuando me apetece, pues juego con gente que últimamente, pues, bueno, siempre realmente con gente bajita de rango, con gente que es oro, con gente que es plata, porque ya sabéis que no juego con gente R6, pero cuando juego, pues juego con la gente que me cae bien, con la gente que, pues yo qué sé, con la gente que estoy cómodo, y últimamente, pues estoy jugando con gente que es bajita de rango, y en los rangos bajos, principalmente, pues, no hay chetos, ¿no? Entonces, claro, a partir de Platinum 1, Diamante 3, tal, Diamante 2, ahí empiezas a ver lo que son chetos, pues, prácticamente, antes era una locura, porque antes, en Diamante 2, Diamante 1, eran chetos en prácticamente todas las partidas. Eso sí que era una barbaridad, y esto era antes de Demon Bale, en la anterior temporada, creo que era en la temporada de Thunderbird, la temporada de Thunderbird, en la temporada de Storm, creo que era, eh, buena, nice, qué buena, qué buena, se han cargado el cheto, perfecto. Bueno, creo que se lo han cargado sin creer, eh, porque si os dais cuenta, ha hecho prefer el tío, ha hecho prefer el tío, y se lo ha cargado, ¿sabes? Va a tirar piña el pavón. Buena. Me cago en mi puta madre, me pensaba que me iba a tirar la piña a la puerta, y no, me la ha tirado a la mira. Bueno, a mi putísima madre, la verdad, la piña ha caído perfecta. Increíble. Bueno, yo creo que esta va a ser la única ronda que podamos ganar, porque se ha matado al cheto. Bueno, a ver, al cheto se lo pueden cargar, es que ya es imposible ganar la partida, porque no se ha metido otra ronda, ¿sabes? Entonces es bastante complicado. A ver, creo que esto lo vamos a dropear y lo vamos a perder. Tenemos la mira aquí, así que cushear para aquí no van a poder, pero dos pa' dos, esto lo podemos perder perfectamente, la verdad. Le haría yo un prefire a esa Zofía, a esa Twitch, la sentaba bien sentada, tío, te lo juro, le pegaba un prefire ahora mismo, ese pavo ahora voy a piquear por la parte izquierda del barril, hacerme caso. Ah, no, pues mira, ha piqueado por saltando directamente, pero es lo que digo. Buah, tú, la mira no se entera ni de media, tú. Vale, uno de Injur, gana. La mira, la mira es literalmente mi abuelo jugando, ¿eh? ¿Cuál es Injur? ¿Kazkan? ¿Puedes jugar a Arisif? Él está pushing, él está pushing, mira, jugar a Arisif. Ah, el Kazkan literalmente está jugando al escondite. No está jugando al Aero 6, está jugando al escondite. Para jugar al escondite no necesitáis volumen, por cierto, ¿vale? Os podéis quitar el volumen y simplemente os escondéis en una esquina y ya está, no pasa nada, ¿vale? Increíble, la verdad. Bueno, por lo menos hemos ganado una ronda, coño. Venga, va, celebramos, celebramos. Vamos a perder, pero hemos ganado una ronda. Vamos, vamos. Increíble, la verdad. Increíble. Celebramos aquí hasta una ronda que le metemos a un cheto. Bueno. Me voy a poner una, ¿no? Y ya está, gente. Si es que no vamos a ganar más. No vamos a ganar más. Si lo matan en esta ronda y que no le ha puesto ni esto, tú. Es que es descaradísimo, dirás, ¿eh? Es cierto que yo, hackers que me he encontrado en un ranked, son muy descarados. Son muy descarados principalmente porque en un ranked, pues dime tú, ¿qué hace un cheto en un ranked? No hace absolutamente nada. Entonces, lo que hace, pues, es subir de nivel su cuenta, subir de nivel la cuenta de sus colegas, subir de nivel, al final, las cuentas en general para ir a jugar ranked y empezar, en este caso, a bustear y hacer ese tipo de cosas, ¿no? O incluso se meten porque no tienen otra cosa que hacer y se meten a un ranked y son descaradísimos. Pero yo prácticamente todos los chetos que me he encontrado en un ranked han sido chetos que desde el primer momento he sabido que era cheto, sin ninguna duda, ¿vale? Y claro, esto en ranked a lo mejor no la harán mayoría de las veces porque sí que es cierto que cuando es cheto a una persona, pues, te das cuenta muy rápidamente, ¿no? Pero sí que es cierto que alguno que otro, pues, lo intenta disimular. Pues esta gente no. La mayoría de personas que hackean, por eso dice lo que es un ranked, son descarados y les suda toda la polla. ¿Entendéis? Entonces, bueno, es lo que hay, la verdad, no podemos hacer nada, si no lo matan no podemos hacer nada, eso. Así que vamos a entrar rápido y ya está. Si es que tampoco, tampoco podemos hacer mucho. A ver, el pavo no se estará viendo. Si yo pusiera por aquí me va a encontrar el pavo cerca. Que me va a venir, ¿entendéis? El tío me estará viendo. Vale. Voy a meterme la habilidad, ¿eh? Para subir. Voy a distraerles. Que encima son unos cerdos de mierda, bro. Que me puto jodería, tío. ¿Estás jugando con un puto cheto? Mira, lo han echado al puto Lima, tú. Lo han echado, bro. Se ha eliminado de la partida. Lo han echado al puto Lima, tú. Escúchame. Lo han echado al puto Lima durante la partida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que lo han echado. Lo han echado. Pero no es que se haya salido. Sino que lo ha echado el juego. No me lo puedo creer que lo han vareado. No me puedo creer que lo han vareado. Jugando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo... Se han quedado tres, ¿eh? Ah, no. Ha vuelto. Será hijo de la gran puta. Tipo, lo han echado y ha vuelto. Será cabrón, tío. Joder. Qué perro, macho. La madre que me parió. Bueno. Pues F, la verdad. Yo me pensaba que lo habían vareado. Yo me pensaba que lo habían vareado, chavales. Hostia puta. Me voy a poner un puto Blitz, ¿eh? Vamos, de calle. 100%. Me voy a poner un puto Blitz. Me voy a poner un puto Blitz. Seguro. A ver, podemos ganar esto. 2-2, ¿eh? Si matamos al puto Lima. Si matamos al puto Lima. Ganamos. ¿Vale? Podemos meter dos rondas. El problema es que creo... El problema es que creo... Ah, no. Si ganamos esta, creo que tenemos otra ronda en ataque. Hay que meterles eso. Hay que cargarse al puto Lima. Nos cargamos al puto Lima y le metemos un 4-2. Nos cargamos al puto Lima y le metemos un 4-2. Hay que intentar cargarnos al puto Lima. Que lo maten, bro. Que lo maten. Es que tengo el chat quitado. Que lo maten, tío. Lo tienen que matar, loco. No tienen ninguna penalización, tío. Por esto. Que lo maten, tío. Que lo maten y ya está, loco. Es que no entiendo. Literalmente, tío. Tipo, no sé. No entiendo por qué no lo matan, tío. La verdad. Creo que me parió. Está arriba, tú. Bueno. Pues nada, vamos a intentar. A ver, hay que matarlo. Lo matamos y ganamos. Pero hay que matarlo. Es decir, hay que matar a un tío que lleva wallhack y que tiene aimbot. Hay que matar a un tío que nos ve antes que nosotros a él. Lógicamente, porque ve a través de las paredes. Y hay que matar a un tío que no falla una bala. ¿Vale? Hay que matar a un tío que no falla una bala. ¿Vale? Porque tiene aimbot. Entonces, claro. Es complicado, es complicado. ¿Vale? Complicado, pero se puede hacer. Se puede hacer principalmente jugando con escudos. Se puede hacer principalmente haciendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a llevar cuidado porque esta gente, bueno, no es suficiente jugando con un hacker para ganar una partida que se tiene que poner un katka. Así que, bueno, fíjate. Ya me está disparando al suelo, hijo de la gran puta. Eh, voy a matar a este pavo. Vamos, yo no creo que lo tengo aquí. Vale. Perfecto. Ok, sin problema. Vale. Estoy jodido. ¿Vale? 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 No te he matado, cabrón. Vale. Es el Lima. Nada, son unos cerdos de mierda. Son unos putos cerdos de mierda. El puto Lima, tío. Era este el hijo de la grandísima, tío. ¿Habéis visto lo que ha aguantado? Claro, porque el pavo no puede matarme. Tengo un puto escudo en la cabeza, ¿entendéis? En la cabeza no, en el puto cuerpo. Entonces, el pavo no me mataba. Yo no sabía que el Lima era la helada, tío. Si no hubiese pulsado, que tampoco, no podía. ¿Habéis visto cómo el pavo es tan sumamente inglés y lima a la vez? Tipo, ¿lo habéis visto? ¿Por qué? El pavo, si llega a tener un poco de conocimiento del juego. Un poco. Yo solo te pido un poco, ¿vale? De haber jugado 5, 10, 15, 20 minutos o haber visto un puto vídeo de Beulo. ¿Vale? Si te das cuenta, si el pavo supiese del puto juego, cuando le tiran una puta stun a un puto escudo, ese escudo, por lo menos al Blitz, se le quita, ¿vale? Se le quita con una granada de impacto también, con cualquier explosivo. Entonces, si ese pavo hubiese jugado algo al puto juego, sabría de que si me tira esa puta stun a mí me puede matar súper fácil. Pero como es malísimo y es literalmente escoria, pues no lo sabe. No lo podríamos haber cargado, tío, pero no sabía que era él. Aparte, no podía pushear porque tenía dos putos kazkan en la puta puerta. Y claro, se me ha complicado que flipas. Se me ha complicado que flipas. Bueno, mala suerte, la verdad. Mala suerte, es lo que hay. Vale, bueno. Es lo que tiene, supongo. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Que de verdad, que... Me entran unas ganas de pegarle una hostia al monitor, tío. Veo el puto kazkan, me entran unas ganas de pegarle un puñetazo al monitor pensando que es la cara de ese señor, tío. De verdad, ¿eh? Más ganas de pegarle un puñetazo a la pantalla, tío. Tienes un puto cheto en tu equipo y te tienes que poner un puto kazkan, cerdo de mierda. Es que literalmente eres cualquier cosa menos, tipo... Te mereces todo lo malo, bro, que te pase, literalmente, tío. Es que no tiene ningún tipo de sitio. ¿Cómo juegas con un puto hacker, bro, y te pones con un puto kazkan, tío? Los tengo que denunciar a todos, ¿eh? Por cierto, porque son la mayoría pre-made. Yo creo que son todos pre-made. Fíjate lo que digo. Ese puto kazkan, quiero saber quién es. A este para me lo voy a pusear. Vamos a ver. Mi puta madre, tío. Voy a banearlos, ¿eh? Tipo, voy a banearlos, ¿no? A denunciarlos. Mira, se lo han cargado, se lo han cargado, bro. Se lo han cargado, tío. Se ha cargado el puto cheto. Lo que pasa es que somos dos. Lo que pasa es que somos dos, creo ya. Bueno, claro. Lo que pasa es que somos dos. Pues nada, chavales, hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. La ex suscripción se agradece. Jugamos con el primer hacker de la temporada contra... Perdón. Contra el primer hacker de la temporada. Tiene una puta patata de abuleto. Qué guapo, tío. Tiene una puta patata de abuleto. Qué guapo. Entonces, eso. Yo qué sé. Es una mierda, la verdad. En todos los juegos lo hay. Hay que decirlo. Y espero que ojalá llegue el momento en el que Ubisoft ponga de su parte con el anti-cheat. Que el anti-cheat haga algo. Si no quieren cambiar, que por lo menos el anti-cheat haga algo. La verdad. Y que de verdad... Qué buena. Y que de verdad por lo menos se note que... Joder. ¿Sabes? Hay menos hackers en el juego. Porque estadísticamente hablando, cada vez hay más. Y tío. No puede pasar eso. ¿Sabes? Con un juego que tiene siete años, tío. La gente va a acabar hasta la polla. Porque me dices que es un juego que acaba de salir. O que lleva ya dos años de vida y tal. Bueno, yo qué sé. Pero un juego que... Como el R6. Que tiene siete años. Está complicado. Así que... Cambiaría todo esto, la verdad. Es difícil, pero lo cambiaría. Pero bueno. Gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Dejadme abajo en los comentarios si habéis encontrado ya vuestro primer hacker en esta temporada Vector Clear. Para la gente de PC. Porque lógicamente para la gente de consola. Pues... No podéis. Así que nada. Un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.